Desde la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y la Administración Municipal Guatapé Emprende, queremos invitar a todos los prestadores de servicio turístico a participar de una capacitación en Registro Nacional de Turismo y Normas Técnicas Sectoriales. Esta se llevará a cabo en el Parque Educativo a las 9 de la mañana el jueves 17 de febrero. Es importante participar de esta capacitación recordando que es una obligación de todos los prestadores de servicio turístico año a año renovar su Registro Nacional de Turismo. Adicional, vamos a tener temas como contribución para fiscal, normas técnicas sectoriales y nuevas plataformas que se vienen desarrollando desde el Viceministerio de Turismo, tales como la plataforma CIAT, Sistema de Información de Alojamiento Turístico. Entonces recordamos para todos los prestadores de servicio turístico, el lugar será el Parque Educativo a las 9 de la mañana el día jueves 17 de febrero.